Hola amigos mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a colocar un nuevo audiolibro y es el capítulo número 4 de mi libro de cliente a fanático. En este capítulo hablo sobre la era del reconocimiento que es un gran cambio estructural y la base actual del marketing moderno. El siglo 20 trataba de la era de la sociabilización y muchas de las campañas de marketing se basaron en esa necesidad de las personas. Ahora hemos girado y hemos entrado a la era del reconocimiento y las marcas y las empresas que reconocen esto están haciendo muy buenos negocios. Así que los invito a escuchar este cuarto capítulo de mi libro de cliente a fanático. Pero antes tengo que decirles que es un audiolibro y por lo tanto está hecho para escuchar, por lo que les recomiendo que lo pongan al final del día cuando ya estén relajados o también por ejemplo cuando estén en el automóvil yendo de un lugar a otro. Ahora sí a disfrutar de este cuarto capítulo de mi libro de cliente a fanático. Veamos. La placa de Nazca es la causante de terremotos, volcanes y de la existencia de toda la cordillera de los Andes. Su perseverancia y fortaleza convirtió una meseta plana en montañas de más de 6.900 metros sobre el nivel del mar. El Huascarán, el Aconcagua y el Chimborazo son sus creaciones destacables dentro de las cuales también está el haber posibilitado la creación del Titicaca, el lago más alto del mundo. Esta placa tectónica empuja al continente americano hacia arriba, logrando elevar incontables toneladas de rocas acercándolas al cielo. Este es un proceso progresivo e imparable al igual que lo son nuestros cambios de necesidades, hábitos y cultura. La naturaleza muestra su poder también empujando la evolución del hombre hacia arriba, convirtiéndonos en un ser distinto. La tecnología y los nuevos descubrimientos permiten satisfacer necesidades inferiores llevándolas a capas superiores. Estas placas se van sobreponiendo, llenando espacios, elevando y permitiendo alcanzar nuevos límites y necesidades. De esta manera entramos progresivamente a una nueva era humana, llamada la era del reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? El reconocimiento nos llena el alma, nos enaltece e indica que estamos en el camino correcto. Es un refuerzo positivo al cual seguimos. Es esa estrellita que le ponen a los niños en la frente en el jardín de infancia. Es la palmada en el hombro. Es un corazón en Instagram. Es el comentario positivo en el muro de LinkedIn. Es un compartir en Facebook o quizás algo tan simple como el poderoso hiciste un buen trabajo. Según la Real Academia Española, reconocimiento es admitir o aceptar que alguien o algo tiene determinada cualidad o condición. El reconocimiento en esta era a la que entramos es más necesario que el mismo aire para poder vivir. Como explica la revista Leifler en su artículo, quizás el efecto más interesante que tiene el reconocimiento social es que nos hace sentir bien. Gracias a la liberación de neurotransmisores en nuestro cerebro, sentirnos aceptados por los demás aumenta nuestra felicidad y nuestra autoestima. El reconocimiento positivo es muy poderoso y es hasta adictivo. En su libro El Principio de la Zanahoria, Gostic y Elton refuerzan el concepto que hay una relación directa entre el reconocimiento de los empleados y el mejoramiento de los resultados comerciales. De esta manera nos damos cuenta de una necesidad social que no solo es ser aceptado como parte de un grupo, sino además de ser reconocido por el mismo. Son esos likes los que pueden llevar a una persona a viajar más, a ser mejor estudiante, pero también pueden motivar a una muchacha a aparecer en las fotos cada vez con menos ropa o en posiciones sensuales, ya que comienza a darse cuenta que ese tipo de gestos son los que aumenta sus me gusta en Facebook o el número de seguidores en Instagram. Nos movemos por el reconocimiento. Sin darnos cuenta, caminamos hacia la zanahoria. ¿Qué ha pasado entonces en estos últimos años? ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Es normal que corramos con toros en Pamplona, nademos con tiburones o saltemos en paracaídas tan solo por unos likes más? ¿Es normal que produzcamos unas 20 horas al día en Instagram y al final nos sintamos gratificados porque más personas las vieron, saludaron o comentaron? Aunque todo eso parezca raro, sí es normal, porque hemos entrado a una etapa llamada la era del reconocimiento. Las marcas entran a esta era del reconocimiento con la misma curiosidad, temor y ansiedad de experimentar algo nuevo, quizás con la misma mezcla de sentimientos que tuvieron los primeros colonos que llegaron a explorar el continente americano. Nuestros hábitos como persona han cambiado, acelerados por el uso de la tecnología y hemos satisfecho las partes bajas de nuestras necesidades aflorando otras que antes estaban simplemente latentes. Veamos cómo funciona nuestro cerebro y cuáles son las reacciones que tenemos ante estas nuevas situaciones. Mentalmente hemos desechado la palabra conocido y aceptado más la palabra amigo. Facebook nos ha ayudado a reforzar este concepto ya que nos contabiliza el número de amigos que tenemos. No haber sección para simplemente conocidos conlleva a un cambio de paradigmas de ese concepto. De esta manera se pueden convertir en amigos a personas que aún no conocemos físicamente pero con las cuales comenzamos a relacionarnos digitalmente. Nuevamente lo digital es la nueva realidad. Por su parte Instagram va un paso más allá reforzando nuestra sensación de ser una celebridad pues además tenemos seguidores además de amigos. Ya no sólo es Brad Pitt o Kim Kardashian quienes tienen fanáticos sino nosotros también. Y además podemos contabilizarlos. Son números que suben cada día confirmándonos que somos importantes y el centro de todo lo que sucede en nuestro mundo digital. Muchas de las redes sociales tienen algoritmos de acercamientos y relegación. Estos están estructurados para acercarnos y poner en nuestros muros a aquellas personas con las que más interactuamos, salimos o viajamos. Y relega a otros que son menos frecuentes ocultándolos de nuestra vista. De esta manera tenemos más cerca aquellos con los cuales hemos interactuado y dado ese reconocimiento que toma la forma de un me gusta, un comentario, corazón o algún compartir. Mark Zuckerberg en sus comentarios explicó que pretende ayudar a las personas a tener interacciones sociales significativas entre sí. Por eso mientras nos acerca a quienes somos más importantes nos aleja de las publicaciones de los otros. De esta manera el programa para nuestra facilidad y beneficio nos muestra un mayor número de veces a aquellos con quienes tenemos cercanía o somos importantes, mientras que nos aleja de otros menos frecuentados. Este modelo va reforzando muy al estilo de Pavlov con su ley del reflejo condicional nuestras acciones positivas de reconocimiento entre nuestro círculo de amigos cada vez más digitalmente cercanos. Todo seguramente no sólo para beneficio de las personas sino de además de los ingresos de su empresa. Dentro de este nuevo mundo de las redes sociales hay algunas frases nuevas que antes no existían en el vocabulario social. Algunas como creo que lo tengo en Facebook, he visto sus historias en Instagram, ya lo hemos googleado o lo tengo en contacto en LinkedIn. Comienzan a ser cada vez más comunes. Ahora todos estos son conceptos sociales normales y cotidianos los cuales no nos sorprende escuchar en nuestras reuniones en el trabajo o en el hogar. Así es que cuando conocemos a alguien lo primero que hacemos es ver cuántos amigos tenemos en común. Si son muchos o cercanos, nuestro cerebro inconscientemente nos envía un mensaje confirmándonos. Esta persona es segura y es confiable. Creo que es de un grupo al cual yo también pertenezco. Algo que se ha sumado a nuestra sensación de egocentrismo es nuestra capacidad de generar contenido propio. Fotos, videos, comentarios y frases. Son nuestras caras, lugares y experiencias las que navegan en el mundo digital de las redes sociales. Sumémosle a esto nuestra capacidad de emitir en directo vía historias de Instagram, IGTV o Facebook Live. Y así de pronto nos convertimos sin darnos cuenta en influenciadores, celebridades y estrellas de televisión de nuestro propio canal. Es cierto que algunas personas son más intensas, naturales y frecuentes que otros. Pero de un grado u otro todos somos el centro de nuestro propio universo digital. Como menciona Fernando Ansures en su libro El Consumidor es el Medio. En menor o mayor medida todos somos influenciadores de alguien. Influenciamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros compañeros de trabajo y la lista continúa porque en todas las relaciones humanas existe cierto grado de influencia y en todos los aspectos de nuestras vidas. Actuamos como influenciadores o influenciados para escuchar, convencer y persuadir a los demás. Nos gusta compartir nuestras experiencias. Si estuvimos en el mundial de fútbol subimos fotos. Si nos fuimos de viaje enviamos un vídeo o hasta cuando preparamos un postre en la casa lo comentamos en nuestras historias con los hashtags. Postre en casa. Hashtag me encanta. Hashtag yo cocinando. En esta hashtag nation donde nuestra vida es comentada minuto a minuto nosotros somos el actor principal. Luego de unos minutos de haber subido nuestra publicación regresamos a nuestro post en Facebook o a nuestra historia en Instagram para verificar cuántas personas las han visto. Si es que han generado alguna opinión sobre nuestras experiencias o el deseado me gusta. Si tenemos muchos likes ya se nos hizo el día y caminamos con una sonrisa por la calle. Pero si no tenemos ese reconocimiento nos preguntamos si es que internet está fallando o si esa fotografía o comentario merece la pena estar ahí. Como explica Universia de España en su artículo cada vez que una de esas personas publica una imagen suya y recibe un like siente cómo se llena un vacío interno personal y eso fomenta que repita la acción. Esta situación resulta más evidente si cabe cuando los usuarios retocan sus retratos antes de publicarlas en la red social. El refuerzo positivo genera un motivador que acelera la actividad en frecuencia e intensidad. Hemos logrado el reconocimiento y por lo tanto concluimos que estamos en el camino correcto. Sigue así. Hemos pasado de estar frente a un televisor en estado pasivo e indefenso a vivir dentro de nuestros dispositivos móviles como actor principal activo y poderoso. Nuestro gen prosumidor se ha activado y entró en acción reforzando intensificado por los motivadores que se alimentan del llamado reconocimiento. La ley física ha ordenado nuevamente los factores haciendo que el ser menor, en este caso el producto, gire alrededor del mayor que es la persona. Este es un orden natural descubierto por Isaac Newton hace más de 300 años y que se cumple aplicándose a todos los objetos del universo. De esta manera las redes sociales nos han convertido nuevamente de forma natural en egocéntricos. Es decir que nuestro yo, ego, es el centro del universo, aquel lugar alrededor del cual todo gira. Por eso nuestro cerebro nos susurra ahora. Esa marca depende de tu demanda y no tú de sus mensajes. La definición de la Real Academia de Egocéntrico es exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como centro de la atención y actividades generales. Así somos ahora y por eso nos sentimos satisfechos y felices de haber pasado de ser satélite pasivo a sentirnos el sol activo e importante, alrededor del cual todo gira. Lo aceptemos o no, somos egocéntricos. De esta manera nos vamos acostumbrando y aceptando a ser el centro de nuestro universo digital donde todo gira alrededor de nuestra vida social. Pero ¿qué pasa con las marcas? ¿Lo han entendido o viven aún en un mundo predigital con personas tipificadas? ¿Cuáles marcas están aprovechando la era del reconocimiento a su favor? ¿Quiénes han aceptado que la persona es el centro de la actividad? Es muy fácil de visualizar. Mientras que algunas marcas van surgiendo, crecen y tienen cada vez más fanáticos y seguidores, otras comienzan a ser olvidadas, relegadas y van desapareciendo perdidas en su propio mundo, como aquellos viejitos de corbata y reloj, sentados en el fondo de un oscuro escritorio lleno de papeles, recuerdos y soledad. Veamos ahora cómo se aplica la pirámide de necesidades de Maslow a esta etapa. Haber alcanzado esta era de reconocimiento no es una moda, sino un paso tendencial en nuestra evolución social dentro de los niveles descritos por Maslow. Ascendemos por consecuencia de un progreso más que por un hecho aislado. La pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas está construida desde abajo hacia arriba. No se puede pasar al siguiente nivel si es que primero no sea satisfecho el inferior. Para llegar a niveles superiores debes primero cubrir los inferiores. Los diferentes objetivos que se persiguen en cada momento dependen de qué meta se haya cumplido y qué quedan por conseguir según la pirámide de necesidades. Por ejemplo, no podemos estar pensando en divertirnos si es que aún no hemos satisfecho la necesidad de alimentación o vivienda. Así consecuentemente vamos cerrando las plataformas más bajas y ascendiendo en la pirámide. Para aspirar a las metas de autorrealización antes deben de haberse cumplido las necesidades anteriores como la de alimentación, la seguridad, etc. Una vez cubierto un nivel, la persona siente la satisfacción y necesidad de moverse al siguiente. Como explica la revista Psicología y Mente, Maslow introdujo por primera vez el concepto de la jerarquía de necesidades en su artículo Una teoría de la motivación humana en 1943. Más tarde, el hecho de que esta jerarquía soliese ser representada gráficamente en forma de pirámide hizo que el núcleo de la teoría pasase a ser conocido como la pirámide de Maslow. Proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de las necesidades humanas y defendió que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué nivel nos corresponde en este momento como sociedad? ¿Estamos conscientes como directores de marketing que tenemos oportunidades nuevas si entendemos esta evolución? Veamos la secuencia histórica y en qué parte de la pirámide nos encontramos parados. Según Maslow, las personas buscan escalar a estos niveles cuando ya tienen cubiertos los inferiores. Es decir, no podemos estar buscando éxito o reconocimiento cuando nos falta la alimentación, protección de la vivienda o el aspecto social. La revista EUMED continúa explicando. Las necesidades del ser humano están jerarquizadas y escalonadas, de forma tal que cuando quedan cubiertas las necesidades de un orden es cuando se empieza a sentir las necesidades del orden superior. Una vez que el individuo se siente físicamente seguro, empieza a buscar la aceptación social. Quiere identificarse y compartir las aficiones de un grupo social y quiere que este grupo lo acepte como miembro. Cuando el individuo está integrado en grupos sociales, empieza a sentir la necesidad de obtener prestigio, éxito, alabanza de los demás. Finalmente, los individuos que tienen cubiertos estos escalones llegan a la culminación y desean sentir que están dando de sí todo lo que pueden, desean crear. Y veamos ahora cómo fuimos evolucionando. En el siglo XIX nos encargamos de cubrir las necesidades fisiológicas, principalmente mejorando las técnicas de agricultura, salud y control de plagas, lo que aseguró una base sólida para el crecimiento de la población mundial. Esto sentó las bases del crecimiento de las grandes ciudades y la población en general. Luego, en el siglo XX, las legislaciones, derechos humanos, construcciones y organizaciones gubernamentales ayudaron a cubrir las necesidades de seguridad. Las necesidades de seguridad es sentir que nos movemos en un ambiente estable y que podemos organizar y estructurar nuestro medio. El ser humano tiene la necesidad de seguridad sólo si ha resuelto antes las necesidades fisiológicas. Haber logrado este nivel nos permitió escalar a uno nuevo de la pirámide, que es el de las necesidades sociales. Afecto, amistad e intimidad. Ahora veamos cómo las redes sociales completaron el nivel social. Estas necesidades implican el sentido de pertenencia a un grupo, ya sean los amigos, las personas del trabajo o los centros de estudio. En este nivel social es donde la publicidad tradicional encontró a sus consumidores. De esos años de posguerra, televisión abierta y consumo masivo. Este excelente terreno de cultivo de la segunda mitad del siglo XX estuvo lleno de oportunidades y necesidades. Así se crearon mensajes aspiracionales para hacerle creer a esos consumidores que si usaban esa marca sería más fácil sociabilizar y ser aceptados por otros. Como explica la revista EUMET, las necesidades sociales se difunden por mecanismos sociales, principalmente por demostración e imitación, por lo que pueden ser creadas y mediante técnicas publicitarias pueden provocarse que sean fuertemente sentidas por las grandes masas de la población. Luego entramos al siglo XXI y la necesidad de nivel social fue completamente satisfecha por nuestro acceso irrestricto a las redes sociales. De esta manera llegamos al nivel de estima y reconocimiento dentro de la explicación dada por Maslow, que es el nivel que nos interesa principalmente en el marketing experiencial como veremos más adelante. Como explica Valeria Sabater, es en este punto de la jerarquía donde contiene esa sutil armonía entre el autorreconocimiento o la capacidad de sentirnos competentes con nosotros mismos con la importancia de que también los demás valoren lo que somos y hacemos. El reconocimiento es un tendón psíquico que nos valida con nuestros grupos de referencia y que a su vez nos dignifica como personas. Hemos llenado la fase de sociabilización. No resulta extraño que si entramos a nuestro Facebook y observamos cuántos amigos pendientes de aprobación tenemos, encontraremos una larga lista de espera. No importando cuál haya sido la razón de esto, por desconfianza, temor, por no haberlo conocido personalmente antes o cualquier otra causa, lo que sucede en nuestro inconsciente es que sentimos que tenemos el control de sumar amigos en el momento que querramos. Esto psicológicamente nos coloca en una posición privilegiada frente a las anteriores generaciones que tenían que ganarse ese amigo uno a uno. Esta simple lista de espera impacta en nuestro inconsciente profundamente y nos hace saltar al siguiente nivel de la pirámide de Maslow, pasar de la necesidad de aceptación a la de reconocimiento. Entramos en la era del reconocimiento y la forma de llegar a obtenerlo es mediante experiencias personales. Las marcas que entiendan este importante cambio y nivel donde nos encontramos serán las primeras en conquistar el corazón de su nueva legión de fanáticos e influenciadores de marca. Y espero que hayas disfrutado de este cuarto capítulo de mi libro de cliente a fanático. Ahora si quieres el libro completo en pdf sin ningún costo solo tienes que dejarme aquí abajo tu correo electrónico en los comentarios y por supuesto suscribirte al canal y te lo enviaré rápidamente a tu correo. Ahora te aparecerán aquí dos sugerencias para que hagas clic y vayas a un nuevo vídeo y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing la innovación y el emprendimiento. Aquí clic y nos estamos viendo muy pronto. Chau 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 chau.